que las generaciones anteriores. Eso con respecto, de hecho, uno de los paradigmas de calificación industrial es Great Place to Work, los lugares mejores para trabajar, que es un nuevo esquema que puntúa a las empresas, no por su producción, no por su cantidad de empleados, no por su market share, sino por el ambiente amigable para trabajar. Y con respecto al segundo tema de las industrias, uno de los errores que tienen muchos empresarios y muchos sectores es enamorarse de los soportes. Se enamoran de los libros, se enamoran de los CD, se enamoran de las películas. Y en realidad, retomando algo que decía Alberto, lo que probablemente permanezca en la gente, sea el placer de leer, sea el placer de ver una película, sea el placer de escuchar música, pero el soporte sobre el cual se materializa ese deseo, es indiferente. Claro, es, digamos, aleatorio, es suplementario, es marginal. Entonces, la idea es que mucha gente cree, no, los diarios nunca van a desaparecer, los libros nunca van a desaparecer. Desaparecen los tocadiscos, los caseros, los magazines, el telégrafo, la plancha de vapor, el tranvía de caballo, etc. Desaparecen. Pero no desapareció la música, ni desapareció la necesidad de viajar. Te lo digo de otro modo, no hay ningún constructor de carretas que se haya convertido en fabricante de automóviles, porque eran constructores de carretas. Si hubieran descubierto que eran constructores de medios para transportar gente y productos o bienes, quizás alguno lo hubiera logrado, pero construían carretas, no construían medios de transporte. Este es el problema con muchos sectores empresarios. Construyen el soporte y se enamoran del soporte cuando se olvida que el tema es responder a una necesidad de la sociedad. Por eso las empresas que tienen claro esto, por ejemplo Nokia, y termino, Nokia dice connecting people, conectando a la gente. Esa es su idea de base. Hoy fabrican teléfonos móviles, probablemente mañana equipos de telepatía, porque su función es comunicarle a la gente, no vender teléfonía móvil. ¿Se entiende? Sí, es clarísimo. Es decir, es un tema circunstancial en definitiva lo del soporte. Claro. Y yo recuerdo cuando estás haciendo esa mención, cuando nos aparecieron los discos de pasta, después la gran revolución fue tener los cassettes, el CD, y hoy ya nadie usa. Y las películas las veces divididas. Incluso que se puede ir más atrás, digamos, cuando se inventó el registro fonográfico, hubo gente que se agarró de la cabeza porque dijo que iban a desaparecer los músicos. La gente no iba a ir más a los teatros, no iba a ir más a los conciertos, no iba a escuchar eso. Y mucho más cuando después apareció la radio. O una de las cosas que vos sabés que es cierto, la gente demostró una inmensa capacidad de absorber medios y canales de entretenimiento. Estoy totalmente de acuerdo con el término de entretenimiento, que no es diversión. Claro. ¿Por qué va a ocurrir de forma diferente ahora? Internet lo que hace es abaratar la distribución de una manera colosal. Además, para una banda que recién empieza, un grupo de rock que recién empieza, de chicos, que seguramente también empieza en un garage, pueden hoy comunicarse o vender o hacer conocer su música sin tener que pasar por los rigores de una empresa discográfica. Y pueden competir con otra banda. Si la gente le gusta o no le gusta, ya es otra discusión. Pero tienen el mecanismo para distribuir su contenido. En el ejemplo ese que vos das, por ejemplo, pueden subir a YouTube algunas demostraciones, algunas... Ahora, ¿cómo se hacen conocer? Porque, digamos, tomemos el caso este de YouTube y de la banda que vos referís, ¿no? ¿Cómo hace el chico que subió su video para promocionarlo, para verlo, en este nuevo ambiente? Digamos, hay varios instrumentos, pero lo que decía Alberto recién es muy importante. ¿Por qué antes las bandas eran elegidas por las discográficas? Sí, sí, sí. No te elegían y no te van, no existís. Y muchos podían haber... Los Beatles podían haber existido. Y tú no me apuntas de haber... Porque lo rechazaron cuatro veces. Hasta que alguien en cápito le dijo, ¡Ay, mirá, estos pibes por ahí! Y cómo el gusto de una persona que es un profesional, digamos, de la música, y como todo profesional se puede equivocar, puede decidir finalmente el éxito o el éxito de un artista, que es una cosa tan... Cuando en realidad lo que tendría que hacer es dejarlo librado al gusto de la gente, ¿no? Que es lo que debería suceder. Entonces, hay muchas formas de empezar a echar la rueda. Generalmente, los grupos de rock son... O las bandas de música de los jóvenes son fenómenos microsociales, porque es el grupo más todos los amigos, más la familia, más los allegados. Siempre alrededor de un grupo hay 50, 60, 70, 100 personas que más o menos lo conocen porque es amigo, es novio del otro, lo van a escuchar, tocar un café. Y eso pasa en Estados Unidos, pasa en Londres, en Nueva York, en San Francisco, en Buenos Aires, en Bogotá, en cualquier ciudad donde hay jóvenes que dejo tocar la música. Y eso después va generando un efecto, digamos, viral, como se llama, en Internet, porque uno se lo pasa al otro, mira, escucha esto, uno hace clic, se lo manda a cinco amigos, cinco se lo mandan a cinco... Y se crea la red. Las redes sociales que permiten eso. Exactamente. Internet es la gran red social. Ahora, volvemos a eso de las redes. Y habíamos mencionado que eso de Facebook. Entonces uno recibe en la computadora permanentemente, fulano de tal quiere que sea su amigo en Facebook. Y mucha gente dice, bueno, sí, entro, me meto. Y muchos dicen, no, no sé ni qué es esto. Entonces, hace poco, el subdirector de Clarín, Ricardo Roa, editor general adjunto, publicó un artículo muy interesante, muy breve, que se llama El espectáculo de la intimidad. Esas redes, ¿cómo se generan? ¿Es una exposición pública de cada uno? ¿O hay elementos que van permitiendo acotar? ¿Cómo juega esto? Tiene que ver con el cambio de conducta entre las generaciones Gutenberg, como la tuya, y las nuevas. Vos tenías a lo mejor un diario, que era mi diario, que lo deserrabas con llave y no querías que nadie supiera nada de lo que te pasaba, lo que pensabas, o cuáles ya sean tus preocupaciones o amores. En cambio, ahora hay un fenómeno de externalidad de los jóvenes, que no tienen problemas en subir sus videos y compartirlo, porque han cambiado los jóvenes. Y la tecnología ayudó a cambiar. Y les permitió que compartir, les permite crecer personalmente, más que una introversión como teníamos los App 40, digamos. También es cierto que uno puede elegir cuál es el nivel de exposición que tiene cuando está en una red como Facebook. Uno puede hacer que solamente sus amigos vean lo que uno pone y nadie más. Puede hacer que los amigos de sus amigos lo vean o que lo vea todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se toma el trabajo de entrar y conocer cuáles son, digamos, los parámetros de seguridad que tienen que seguir. Pero sí, Luis Antonio, es absolutamente cierto. Ahí quizás estamos en una etapa de más exhibicionismo. que creo que tendrá en algún momento un reflujo, porque como todo péndulo que se da para un lado vuelve para otro, cuando unos cuantos se quemen y se den cuenta, los que tienen 15 horas y cuando tengan 30, eso que está en Internet va a seguir estando en Internet. Entonces ahí la gente va a empezar a aprender a la fuerza que fotos y que ciertas cosas privadas es mejor dejarlo en lo privado y no exponerlo públicamente, porque lo que hoy puede ser simpático, gracioso o demostración de un espíritu aventurero, mañana puede ser una traba para conseguir trabajo, por ejemplo. Sí, eso es como los tatuajes, ¿no? Se ponen Leticia, pero te peleaste. ¿Qué es eso? No sé, es una empresa, una marca de yogures que no teníamos de la chuca. Bueno, les agradezco mucho la cultura de entretenimiento y pronto usted también va a poder buscar el libro de Alberto Arevalos sobre la revolución horizontal. Y con estos libros, que tienen una gran ventaja, son fácilmente leíbles. Es decir, no generan problemas si usted no está metido en estos temas para entenderlo, para adentrarse en el conocimiento de todo esto que está pasando. En el próximo bloque, la influencia de este tema en la educación. Gracias. Gracias. Internet está creciendo en su lugar. No digo todavía predominante porque la televisión es el medio más importante para los chicos y adolescentes argentinos aún hoy. Pero Internet está creciendo gradualmente y compitiendo por ese primer lugar que hasta ahora le es reservado a la televisión. Los chicos argentinos pasan aproximadamente una hora y media con Internet por día, aún cuando la penetración en hogares todavía es muy escasa porque no llega al 20%, pero todos los adolescentes tienen acceso a Internet por lo menos desde el locutorio seguro y algunos, muchos de ellos, desde la escuela. Así que Internet es uno de los medios o soportes tecnológicos privilegiados por los chicos porque cumple no solamente la función de proveer información como podría ser la de un diario, entretenerse como podría ser la de la televisión, sino básicamente de comunicarse porque el principal uso que hacen los chicos de Internet es para chatear. El 90% de los chicos argentinos y en general en el mundo utiliza prioritariamente Internet para el chat. Efectivamente, una de las mayores críticas que se le ha hecho a las tecnologías es que aíslan a los chicos y a los adolescentes. Yo y muchos otros no soy partidaria de esta teoría. Yo creo que lo que crearon las tecnologías son nuevas formas de, nuevas fórmulas y formas de sociabilidad juvenil. Es decir, los chicos no se relacionan menos sino que se relacionan de otra manera. ¿Qué quiere decir? Hoy los chicos, a diferencia de cuando nosotros éramos chicos, tienen muchos más soportes, variedad, para comunicarse. Ellos saben, cuando yo era chica yo solo tenía el teléfono de línea y muy controlado porque era muy caro. Acá los chicos tienen el teléfono de línea, el teléfono celular, los mensajes de texto, el chat, las redes sociales. Es decir, tienen un conjunto de soportes y saben exactamente para qué se usa o para qué usar cada uno. Por ejemplo, ellos van a decir, si quiero arreglar una salida puedo usar el chat, pero si necesito la tarea de la escuela llamo por teléfono. Es decir, saben con qué fines utilizar los distintos soportes. Los chicos siguen eligiendo salir, ver amigos, pasear al uso de cualquier tecnología. Cuando les preguntamos a los chicos cuál es o en qué consiste tu deseo de tiempo libre, es decir, en qué es un día divertido para vos, es prioritariamente salir con amigos. Ningún chico elige internet o la televisión si tiene la posibilidad de salir con amigos aunque sea a la plaza del barrio. Lo del lenguaje, así que en el primer punto yo no creo en que los medios ni las tecnologías se aíslen a los chicos. Han creado nuevas formas de sociabilidad, nuevas formas de relacionarse, que son válidas, que son diferentes. En cuanto al lenguaje es cierto, esto que vos comentás del chat vale tanto para el chat como para los mensajes de texto en el celular. Pero los chicos pueden poner la palabra Q, Q, E o K, E en un celular, en un mensaje de texto. Pero saben perfectamente bien que en la escuela cuando tienen que escribir un texto, tienen que escribir Q, U, E. Es decir, son sistemas de comunicación creados, códigos creados para un convencionalismo especial que es el del mensaje de texto. Es decir, muy rara vez se escucha a los docentes que el chico ha escrito la palabra Domingo, D, G, O, o querer con K. Es decir, son códigos que tienen los chicos y que reservan a esos soportes. Yo no demonizo las tecnologías, creo sí que hay que estar alerta y por eso en el Ministerio de Educación hemos sacado materiales que tienen que ver con asesorar a los padres para cuando los chicos crean un blog o cuando los chicos chatean, para que no se encuentren en la vida real con desconocidos. Es decir, hay que estar atentos, hay que estar alertas. Pero lo que quiero recordar es que con la aparición de cada nueva tecnología siempre se reavivan miedos. Cuando apareció la televisión se creyó que los chicos iban a dejar de leer. Cuando apareció la televisión también se creyó que el cine iba a desaparecer. Entonces con cada nueva tecnología se piensa que es el fin de lo anterior. No hay que tenerle miedo, hay que estar al tanto, hay que conocer, hay que acercarse a la cultura juvenil. Por suerte cada vez más los maestros saben que con el libro de texto la tiza y el pizarrón no alcanza. Que es necesario incorporar más recursos y que cuanto más recursos uno utiliza en el aprendizaje más rica es la enseñanza. El Ministerio de Educación tiene distintas acciones para llegar a los docentes. Desde nuestro área es básicamente a los medios. Capacitar a los docentes en la utilización de los medios de comunicación para nosotros es prioritario. Pero el área de educar, que es el portal del Ministerio, tiene a su cargo todo lo que es alfabetización digital y desarrollan CDs que son muy utilizados por los docentes con distinta información y también capacitación que le permite al docente tratar de estar al día. Porque lo que sucede con las tecnologías es que el docente muchas veces se siente cierta inseguridad.